Pues que tal mis amigas y amigos de YouTube, estás en Fat Videos y te voy a presentar otra cápsula aquí en tu casita, bienvenido, mira, esta es una ensalada facilísima, económica y para la dieta, verdad, nada más te voy a mencionar los siguientes ingredientes, son 3 cebollas rebanadas, 1 pepino grande o 2 dependiendo de los integrantes de tu familia, 6 jitomates guaje rojo y aceite, aceite, perdón, vinagre blanco, es lo que vas a utilizar en esta ensalada mis amigas y amigos de YouTube, ok. Bueno mis amigas y amigos, ya les mencioné anteriormente los ingredientes, bueno, esos ingredientes ya los piqué, la cebolla, el jitomate y el pepino, mira, lo piqué, con mis manos limpias lo voy a agarrar y ve, para que le des una bonita vista a tu ensalada, verdad, eso lo hice con este aparatito, con este aparatito que tengo aquí, ok, y lo vas picando, bueno, pasando a otra cosa, entonces estos son los ingredientes, la cebolla ya rebanada, el jitomate también rebanado, delgadito y el pepino, verdad, y el vinagre que tengo por acá, ok, entonces a esta olla de vidrio ya le puse tantito vinagre y tantito orégano, ok, se me había olvidado decirles, orégano en polvo, ok, entonces esto es el vinagre y el orégano para saltear la cebolla, entonces vamos a vaciar la cebolla, toda, toda la vaciamos, la cebollita, ok, ya que está así la cebollita con tus pinzas bonitas, las que más te gusten, vamos a saltearlo, a saltear la cebolla, ok, esto es para que tu ensalada le dé un sabor riquito a vinagre y orégano, ok, ve, que rico, después vamos a agarrar lo que es el jitomate y lo vamos a empezar a poner, mira, lo vamos a empezar a poner mis amigas y amigos, vean, y lo empezamos a revolver, la cuestión es que quede riquito a vinagre, tampoco que te agarres la lengua, verdad, mira, esto, obvio, la cebolla, el jitomate ya está previamente lavado, acuérdate que la cebolla te cuida lo que son tus articulaciones, verdad, tus huesitos, el jitomate pues te cuida tu piel, mira, y a los hombres pues les ayuda a prevenir el cáncer de próstata, ya así, salteamos también el jitomate, y por último, vamos a ponerle lo que es el pepino, ok, el pepino, vamos a ponerle el pepino a mis amigas y amigos, le vaciamos, le vaciamos el pepino, acuérdate que también el pepino es verdurita y también te ayuda a tu piel, verdad, es, es diurético, mira, es diurético, y lo vamos a vaciar todo, esto lo vamos a vaciar aquí, y lo vas a estar salteando junto con la cebolla, el jitomate y el orégano, mira, es fácil, rápida, esta ensalada económica, y bueno, te ayuda también para la dieta, verdad, bueno, acuérdense y recuerden que estuvieron en Fat Videos, aprendí otra cápsula con su amiga Fabi, amigos y amigos de YouTube, quítense el estrés, sean felices, eso les desea su amiga de Fat Videos, bueno, los dejo y nos vemos hasta la próxima cápsula, que sean muy bien, bye.